El capítulo 5 y 6 dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿Quieres ser sano? Respetables oyentes de la Palabra de Dios, en esta noche damos gracias a Dios. Por la oportunidad que Dios nos concede de llevarles el mensaje de salvación en esta noche. Un día dijo el apóstol Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Para salvación a todos los que creen. Oiga amigo, oiga señora. Damos gracias a Dios. Dios, por este medio, Dios permite de hacerle llegar el mensaje del Evangelio hasta donde usted está. En su hogar, en un hospital, o en una cárcel. En diferentes partes de la tierra. Oiga amigo, el Señor dijo, vayan por todo el mundo. Prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Hay una condenación para el hombre. Hay una condenación para la mujer. Que le cierra la puerta de su corazón al Evangelio. Señor, si en esta noche Dios permite que usted hasta el día de hoy tiene la libertad de escuchar el Evangelio. Porque muchos hombres, oigan señores, ya no tienen la oportunidad. En esta noche claman por misericordia. Como aquel hombre rico, dice la Palabra de Dios. Este hombre no se dio cuenta de la grande bendición que estaba este hombre despreciando como usted hasta en esta noche. Pero un día el hombre dijo, Padre Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro para que venga a mojar mi lengua, que moje la punta de su dedo en agua y que refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Hay un lugar, amigo, hay un lugar para todos aquellos que no obedecen el Evangelio. dice que un día el apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses en llama de fuego para dar el pago para todos aquellos que no obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. pero en esta noche usted tiene la dicha, la oportunidad de oír el Evangelio hasta en esta noche. Vamos al texto citado que dice, dice la Palabra de Dios y ahí estaba un hombre que hacía 38 años estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo y le dijo, ¿quieres ser sano? dice la Palabra de Dios que en esta ocasión había muchos hombres que tenían diferentes enfermedades dice la Biblia que bajaba un ángel de tiempo en tiempo y removía el agua y el que primero descendía después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese pero este pobre hombre dice la Biblia que hacía 38 años que estaba esperando una oportunidad pero no podía, amigo dice la Palabra de Dios y llegó el Señor Jesucristo y le dijo ¿quieres ser sano? dice la Palabra de Dios que este hombre se sorprendió que a alguien le dijeran que quieres ser sano dice la Biblia Señor ¿cuántas veces he querido descender en el agua? pero otro se baja primero que yo pero le dijo pero le dijo al Señor ¿quieres ser sano? la Biblia dice, amigo que el hombre ignoraba el que estaba delante de él era el Hijo de Dios Él es el Señor Jesucristo en esta noche por el tiempo, amigo quiero explicarte en esta noche hoy ya no es el hombre de Betesda ya no es el hombre enfermo que tenía 38 años que estaba esperando esa oportunidad sino que es usted yo no sé cuántas veces has oído has escuchado que el Señor perdona pecados el Hijo de Dios ha levantado a muchos del pecado oiga amigo ahí venimos nosotros un día lo levantó de aquel lugar donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor un día tendió sus manos y un día escuchamos la voz bendita del Señor yo no sé qué decía yo no sé en dónde estás en esta noche pero llega el Señor en el lugar donde estás tal vez estás postrado en una cama en un hospital o en una cárcel yo no sé amigo tal vez estás esperando una oportunidad pero hoy ha llegado el Señor nuevamente a tocar la puerta de tu corazón y te dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz dice el Señor abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo oiga en esta noche veamos otro texto en el Evangelio según Marcos el capítulo es el 1 y el versículo 17 dice al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino sino los enfermos dice la palabra de Dios no he venido a llamar a justos sino pecadores oiga amigo en esta noche el Señor dice los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos oiga en esta noche el Señor dice los que están sanos no tienen necesidad de ir al doctor no amigo no señora no señorita la Biblia dice no he venido a buscar a sanos sino hay enfermos oigan amigo en esta noche si usted va en un hospital y pregunta por qué motivo están en un hospital no están sanos no están enfermos y así dice el Señor en esta noche ha venido a buscar a enfermos oiga amigo porque un día el pecado te hirió oigan señores como oía usted en el mensaje anterior donde dice el pecado entró en el mundo por un hombre y así el pecado pasó a todos por cuantos todos pecaron dice la palabra de Dios quedamos todos encerrados bajo pecado en esta noche por eso el evangelio se predica hasta el día de hoy dice el Señor la Biblia dice venid a mí todos los que están trabajados y cargados descansar oigan señores tal vez usted ha querido descansar el pecado que tiene agobiado el pecado que tiene botado en la miseria pero en esta noche el gran libertador de las a visitarte por medio del evangelio hasta en esta noche un día le dijeron al apóstol Pablo Pablo las muchas letras que vuelven loco Pablo no dijo el hombre de Dios no excelentísimo fue esto no estoy sino que hablo palabra de verdad y de cordura oigan señores en esta noche el médico de los médicos ha llegado en este lugar en el lugar donde está tal vez usted está descansando hasta en esta noche Dios te ha prestado la vida hasta el día de hoy oigan señora señorita veamos un ejemplo en la palabra de Dios veamos en el libro del profeta Isaías el capítulo 38 el versículo dice la palabra de Dios el uno y el dos dice en aquellos días Ezequiel enfermo de muerte y vino vino a él el profeta Isaías hijo de Amón y le dijo y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces morirás y a su rostro a la pared e hizo oración a Jehová oiga amigo en este hombre enfermo de muerte cuando el médico determina señores por medio de la ciencia humana le dice que quedan unos días de vida tal vez a usted le han detectado el cáncer la enfermedad que hoy en día mucha gente están temiendo oigan señores tal vez le han dicho usted como este hombre no tienes esperanza le dijo este hombre el profeta de Dios llegó a él y le dijo le dijo ordena tu casa porque vas a morir ordena tu casa porque vas a morir un día degradante amigo señora señorita en esta noche tal vez usted le han dicho ya no ya no tiene esperanza ya no tienes oportunidad para vivir dice la biblia amigo que este hombre dice la palabra de Dios ya no pudo doblar sus rodillas delante de Dios no solamente se volvió se volvió la pared e hizo oración a Jehová la oración de este hombre dijo tú has conocido mi camino has conocido mi corazón que te ha servido un íntegro corazón la biblia dice que Dios le extendió la vida a él pero es usted señora señorita que escucha a través de estas ondas por medio de las redes sociales a los ustedes le han dicho ha llegado el señor Jesucristo quiere ser sano quiere ser sano en este nombre dice la biblia los enfermos no tienen neces los sanos no tienen necesidad de médicos no los enfermos en esta la biblia dice si el hijo libertad seré mental y quien será la persona quien será la señora la señorita que quiere ser sano esa enfermedad en esta noche vamos levántate señor jesucristo te dice levántate si ya no odiarte en tu cama en tu ley solamente a que este hombre se volteó la pared y con el hombre y su oración esta noche usted puede decir la señora que viva que conozco que yo he endurecido mi corazón conozco que eres preciado pero en esta noche yo abro la puerta de mi corazón entra en mi vida sea el señor esta noche y usted en esta noche será llamada hija de Dios llamada hija de Dios esta noche un día lo escuchamos nosotros esa voz audible esa voz amorosa y te dice que hoy es no endurezca vuestro en esta noche cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos si confesares oiga amigo oiga señora si confesares con tu boca que Jesús es el hijo de Dios la Biblia dice y creyera en tu boca el Dios eterno su hijo santo serás en tu casa en esta noche la Biblia dice veamos aquí en este mismo libro el capítulo 45 y versículo 22 dice mirad a mi y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Jehová y no hay nada más oigan señores mirad a mi el por eso dijo el día en la el el capítulo 4 no hay otro debajo del cielo en quien podemos ser salvos hoy amigo te dice en esta noche mirad a mi todos los términos en todos los términos donde se escucha mirad a mi como el pueblo de Israel mirad a mi como aquella serpente en el desierto fueron sanados en esta noche mirad a mi te dice te dice el señor en esta noche señora señorita que escuchas la voz del señor y te dice mirad a mi todas todas sobre la falda de la tierra y ser salvos la Biblia la Biblia dice señora si se humillare mi pueblo yo sanaré su nación en esta noche señores y señoritas señora amigo estás escuchando es el día de salvación hoy es el tiempo aceptado yo no sé que vas a hacer la gracia de Dios lo acepto o lo recibe en esta noche la Biblia dice mirad a mi cuantos hombres enfermos lunáticos y paralíticos fueron sanados y usted en esta noche te vas a quedar en tu lugar yo sé que no ahí en la orilla de tu cama en tu apartamento no tenga vergüenza no tenga miedo deja el miedo la vergüenza el que dirán en esta noche levántate y en esta noche señor yo reconozco soy un hombre pecador me reconozco soy una mejor una mejor una mujer pecadora y en esta noche me entrego a ti yo quiero ser sano en esta noche la Biblia dice amigo la palabra de Dios nos muestra el Señor viene viene pronto para traer a la iglesia y usted en esta noche cuál es tu esperanza cuál será en esta noche la Biblia dice oigan señores la palabra de Dios nos muestra veamos la Biblia en el capítulo 9 el versículo 27 dice y de la manera está establecido a los hombres mueran una sola vez después esto el juicio oigan señores sería bueno que muriendo usted ahí se acabó todo no la Biblia dice y de la manera que está establecido y lo que Dios ha establecido señores lo va a cumplir en esta noche un día dice la palabra de Dios cuando llegó el cumplimiento del tiempo Dios hizo nacer a su hijo en este mundo y así será cuando venga el Señor dice la Biblia así como está establecido a los hombres las mujeres mueran una sola vez y después esto el juicio de Dios era posible que te vas a quedar expuesto a los juicios venideros yo sé que no en esta noche no quieres quedarte en esta noche hay un coro que cantamos y el coro la iglesia sigue caminando y solamente se detiene para predicar del evangelio esta noche vamos por esa puerta que es Cristo por esa puerta es el Señor Jesucristo no te detengas la Biblia dice el Señor dice al corazón con grito y humillado no lo desprecias oh Dios en esta noche hay una persona algún hermano alguna hermana que ha dejado este primer amor y que en esta noche se quiera reconciliar con el capítulo 22 el versículo 21 dice vuelve ahora en amistad con él y por ello tendrás paz en esta noche vamos a hacer una invitación en esta noche en general señores señoritas mujeres en esta noche hombres habitantes de Los Ángeles California y en todo el mundo Dios te dice mirad a mí todos los términos de la tierra y ser sanos dice la palabra de Dios eres ser sano esta noche quieres ser sano entrégate al Señor Jesucristo nunca se te va a olvidar en el momento lo aceptas en el momento lo recibes nunca se te va a olvidar que solamente la sangre bendita sangre preciosa te limpia de tus muchos pecados y que el Señor bendiga sus palabras atrás te va a olvidar